Soy Luca y soy Francesca y somos una pareja italiana y vivimos aquí en la cultura de seis años. Y nos ha fruto hacer un proyecto que siempre hemos venido. Y este sitio, al principio, nos ha dado una buena energía y nos parece un sitio espectacular para hacer lo que queremos hacer en este proyecto. Que es, la verdad, todo empezó desde el tema que tenemos la pasión de lo de yoga y de la vida más saludable y Fortaventura es un sitio increíble por eso. Y nada, empezamos con seis años antes haciendo retiros de yoga. Empezamos en un retiro aquí en la isla, donde habitualmente es una semana o dos, después de tener un turista porque tenemos turistas de todos los lados del mundo. Y es increíble porque aquí en Fortaventura tenemos turistas desde Estados Unidos, desde Asia, desde cualquier sitio del mundo. Y esto nos gusta muchísimo porque nos gustan las personas, nos gusta la espiritualidad y cada persona en este frente te lleva buena energía y positividad. Y también toda la calidad normal que se tira. Y nada, nos gustaba ofrecer lo yoga porque es nuestra pasión y lo practicamos hace tiempo. Y por eso queremos ofrecer unas vacaciones donde tú te cuidas, que es lo que ahora falta de una normalidad porque la gente siempre va estresada, corriendo, trabajo. Antes lo hacíamos nosotros porque vivíamos en una ciudad grande. Y por eso queremos, cuando íbamos de vacaciones, íbamos buscando esto. Y ahora no lo podemos. Qué bien. Y por eso hacemos una semana, All Inclusive, donde todo está incluido para ti mismo. Te cuidamos, hacemos nuestro paquete personal y ofrecemos comida vegetariana, vegana. Por la mayoría utilizando productos de canarias y yoga se hace diario. Así que intentamos que la gente que llega aquí de vacaciones va jugando una rutina saludable. Así cuando vuelve a su casa puede seguir haciéndola. Y por eso hacemos una pequeña meditación, yoga, masaje, porque nos cuidamos en el total de la persona. Y esto es lo que nos ofrecemos. La isla es un lugar espectacular por esto. Este tipo de vacaciones es ver la isla y me la atrae. No solo por el surfer, porque le ayuda a la gente, me encanta todo por el surfer. Pero también yoga te ayuda a empezar la jornada y a disfrutar de todo lo que es la isla o el país. Y así que parece un lugar espectacular por la aventura. Tiene espacio muy abierto, te da una sensación de libertad, pero también de desigualdad. Y nada. El tiempo es siempre bueno y así se puede hacer práctica afuera. Y empezar la mañana con el amanecer, haciendo excursiones, los vulcanes. Esta isla es la más antigua de toda Canaria y por eso se siente mucho. La vibración de la isla es súper común. Lo que nos gustó desde el principio. Aquí mucha gente pone atención al cuidarse. Y deporte, fue increíble después de la cierre. El primer día que se podía salir a hacer deporte, todo el mundo a hacer deporte. Y es bueno esto. Lo que nos gusta de la... Después es un lugar, este tipo de vacaciones, un lugar donde llegan gente, diferentes países, se encuentran aquí. Tienen una pasión común, que es el yoga. Y hace como en una semana, una pequeña familia y disfrutando de la isla y de la pasión que tengo en común. Así que es una vacación diferente de ir en un hotel. Es más íntimo y permite de conocer gente muy cercana.